¡Suscríbete al canal! En la Eusco Tren Liga, la localidad vizcaína disfrutará de las mejores traineras del remo de banco fijo, tanto en la competición masculina como en la competición femenina. Es una gran ocasión para disfrutar de una nueva jornada espectacular y como no en un entorno perfecto y maravilloso como es el pueblo de Guecho, que también nos tiene acostumbrados a celebrar regatas, deportes y eventos de primer nivel en este pueblo. Este año celebramos la 45 edición y espero e invito a toda la ciudadanía y a todas las personas que nos visiten que vengan a disfrutar de este gran evento inigualable, que es un valor de nuestro municipio, el deporte.